Y levante la mano al que le guste marihuana Levante la mano al que le guste la chena Levante la mano al que le guste el sexo Eso si de mayoría, poniente Que vamos, de pavados Y donde están las viejas cachosas ¡Dios, yo! ¡Arribante! ¡Vamos a ello, a los hombres! ¡Arribante! ¡Aquí me estoy pidiendo por ahí, quítate la... ¡Hola, pues, a todas las viejas! ¡A los Riveras de San Antonio, comandante de saluditos para ellos! ¡A los Riveras de San Antonio, comandante de saluditos para ellos! ¡A los Riveras de San Antonio! Quítate la palda que me la quiero ver Date la palda que me la quiero ver ¡Que bonita, donilah... ¡Usted odita suendela y quitáte jodela por él! ¡Y quítate el zapato que te lo quiero ver! ¡Qué bonito, tu viecito, duvértela por él! ¡Qué bonito, tu viecito, duvértela por él! ¡Ech! Die crash! ¡Sol! 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 Y allá está el cabrino para los 10 de la noche, pues, ¡saldadrida! ¡Ale! Quítate la rosa, que te la quiero ver, quítate la rosa, que te la quiero ver, qué bonito cuerpecito, vuélvete la mujer, qué bonito cuerpecito, vuélvete la mujer. Y allá está el vestido, que salga la rodilla, Chávez, este vestido, que te lo quiero ver, qué bonita muchachita, vuélvete la mujer, qué bonita muchachita, vuélvete la mujer. ¡Ale! 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 ¡Sol! ¡Ale! 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 ¡Gracias!